La tricolor se sigue preparando al mando de su nuevo estratega y ahora tiene dos duelos vibrantes en Estados Unidos. El sábado 17 de junio, desde New Jersey, Ecuador, frente a Bolivia, a las 18 horas. Y el martes 20 de junio, desde Filadelfia, Ecuador, frente a Costa Rica, a las 19 horas. Vive todas las emociones de estos grandes encuentros, solo por el Canal del Fútbol.